The Purge Anarchy También conocida como Dos horas para sobrevivir en Hispanoamérica y la purga anarquía en España Es una película estadounidense la cual cuenta todos los acontecimientos un año después de la película La noche de la expiación Algo curioso es que el nombre de esta película en realidad no es Dos, sino otro título llamado Dos horas para sobrevivir Algo que tal vez deberían haberlo puesto desde mucho antes cuando se estrenó la primera película Pero bueno, ¿qué vamos a hacer con estos traductores en español? Te recomiendo que veas la película antes de ver este video O bueno, antes de que veas esta parte porque va a haber spoiler, recuérdalo Bien, ya ha sido advertido Bueno, la trama de la película cuenta un año después de los sucesos de La noche de la expiación En esta película le cambian el elenco totalmente de todos los personajes Ya que no aparece en la familia rica, ni los depuradores porque obviamente ellos están muertos Y todos los demás, ya que en esa película, o en las otras si has visto ya todas las películas Habrá de que la han cambiado el elenco Bueno, la trama trata de una mujer llamada Eva y su hija llamada Lindsay La cual que con su abuelo, con su abuelo Apa Estos evitarán a que sean depurados en la noche de la depuración Pero la situación se vuelve complicada cuando descubren de que Apa se ha ido Para que pueda ser depurado por otros depuradores para lograr llegar a su cometido Y le dará un cheque de 44 mil dólares para ellos Porque ellos son pobres y es por eso que necesitan el dinero Mientras tanto, dos jóvenes, los que estás viendo ahorita mismo Se quedan enterrados en la carretera Ya que otros depuradores que estaban en la sierra le cortaron los frenos Hubo la gasolina y ya no podían arrancar y se iban a escapar Mientras tanto, otro hombre llamado Slay Este intenta evitar ser depurado y salir en las calles con su gran plantoso auto Después de eso, estos cinco personajes se encontrarán juntos para hacer un gran grupo y sobrevivir a la noche Pero se vuelve complicado al ver muchos depuradores en la calle Y también que son secuestrados para poder ver que muchos otros depuradores vean de cómo es que mueren O pagan para ver la muerte de estos personajes Pero ya saben, en la noche de la expiación cualquier cosa vale Ay, yo que sería como si existiera esta película en la vida real Pero ya sé que no funcionaría porque es mala y todo También, esta película Ya he hablado mucho, mejor ya pasemos con la... Ya que me aburro mucho Número uno, la trama Como dije anteriormente, es la secuela Así que no tengo que decir nada que ver en esta trama Ya que hay de dos horas para sobrevivir Que hay de matar y todo Número dos, los personajes Aquí sí va a cambiar Los personajes aquí, como el principal, los secundarios y los que se juntan Al final siempre cumple con esa función de entretenerte y de dar miedo de que... Imagínate estar en esa situación y ver depuradores que te van Número cinco Los puestos anteriores Sí, estúpido Número seis, las máscaras Las máscaras de esta película sí son más originales que la primera película Porque si la ves detalladamente sí son originales Como la que es aquí la que más representada es la que donde sale una cruz Y los ojos caídos y con la boca cosida O sea, porque cada película siempre representa una máscara que tiene Ay, no No, 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 no Están en mi puerta ¡Auxilio! ¡No! Número siete Espera No, 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 no ¡Espera! Lo siento chicos Es que ellos llegaron a mi puerta ¡Auxilio! ¡Auxilio! Número diez En conclusión, mi opinión final y puntuación final En conclusión, dos horas para sobrevivir Es la secuela oficial de la primera película La cual En sí sí lleva la misma trama De que un montón de depuradores salen a la calle Y ellos deben evitar que ellos mueran Cerrar todo Evitar todo Y... ya En mi opinión final Como ya he visto esta película Más de un millón de veces Ya sabrá de que esta De que esta película Si es muy entretenida Aunque muchos digan que es aburrida Pues yo no la veo divertida Ya no la veo aburrida La veo divertida Al pasar al rato Ya que yo la he visto con un montón de familia Y no me han dicho nada Bueno Mi puntuación final es un nueve de diez Sí, yo le iba a poner un diez Pero ¿A qué le vamos a hacer? Bueno Espero que te haya gustado el video No olvides darle like Suscríbete Activa la campanita Si no lo has hecho Y recuerda Seguirnos en nuestra página De Facebook Twitter E Instagram Nos vemos a la próxima Y recuerda La depuración siempre hace bien Para el alma